Hola Makers, bienvenidos al segundo capítulo de la serie Talleres Creativos Hoy visitaremos el taller de Happy Naturals, donde trabajan con fieltro que para los que no lo saben, es una técnica que utiliza vellones de oveja Ya llegamos, estamos en el taller de Happy Natural con Rudith Catalina y nos va a contar un poco sobre el trabajo que ella realiza con todas estas fibras naturales con todas estas técnicas que ella ha realizado en sus diversos trabajos ¿Cómo partiste con esto? ¿De dónde aprendiste tú? Mira, esto fue un tema, yo me dedicaba antes a belleza, al tema de estética, tuve salones y en vista de que estuve en unos problemas con la dueña del salón, perdí toda mi inversión y esto fue como una terapia, aprender el fieltro y después me di cuenta que quería aprender más, que había otras técnicas que me habría gustado aprender y tuve que hacerlo en Santiago con artistas internacionales ahí tuve talleres, capacitaciones y estudié también un proceso largo para aprender más técnicas o sea, aprendí lo primero, fueron las esculturas y luego como me gusta la moda y tengo estudios de moda el fieltro lo fui aplicando a este tipo de trabajo de moda, de vestuario Ah, ya, fue una mezcla de dos áreas Sí, 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 fue, y además me gusta la estética, por supuesto, ¿no? Entonces en base a eso fui todo ordenando el producto y empezar a enfocarlo también a lo que las mujeres hoy día necesitan porque es un producto que está diseñado más para mujeres La técnica que yo hago se llama fieltro, el fieltro es una técnica milenaria que es por fricción con agua y jabón con el vellón de ovejas Es un producto 100% natural, algunos teñidos son artificiales y otros teñidos son orgánicos que los hago yo Entonces por medio de fricción se forma la capa del fieltro y se van haciendo capas Luego así es una pieza y aún así sirve para confeccionar todo tipo de vestuario Ya, recién me han comentado que esto se puede teñir con fibras naturales ¿Qué? ¿Algún ejemplo, por ejemplo? No, la fibra es natural que es el vellón de ovejas, sí Y se puede teñir con temas orgánicos, por ejemplo, está la cacara de cebolla, la cacara de beterraga ¿El matico igual se utiliza? Claro, el laurel, todos los, cualquier producto de la naturaleza se puede ocupar para teñido Y van a dar totalmente matices diferentes, manzanilla, canela, cacao, bueno, el úlcarito como te digo ¿Y por ejemplo, qué colores, o sea, por ejemplo, es necesario hacerlo de manera artificial? Por un tema de que no existe quizá una planta que... Por ejemplo, el negro, el más difícil ¿Y ese cómo lo hacen? No, es que ese teñido orgánico es el que más cuesta hacer, claro Entonces, generalmente se ocupa más teñido artificial en ese caso con el color negro Sí, pero... y el azul también, que no son como muy... colores que salen de la naturaleza Más parecían... el arándano se parece un poco Y las herramientas son como una aguja, ¿cierto? No, no, lo mío es... bueno, también hay trabajos de aguja que se llama el fieltro seco ¿Ya? Es un fieltro, un vellón, generalmente el vellón nacional que trabaja para buscados Que tiene una diferente textura Es el corrida que sirve para... es de 25 micras, es más duro, más corto Ya... Entonces, ese sirve para hacer los gorros, las pantuflas, las bufandas, algunas Porque queda un poco más duro, ¿ya? El vellón merino, que nosotros no tenemos ovejas merino, sirve para hacer cosas más finas como los pañuelos, las terminaciones quedan más finas ¿Ya es el que usa usted? Ocupo ambos, sí, ocupo ambos para el trabajo, pero esto es un trabajo que se hace con agua Con agua y jabón, y por fricción se forma la tela el tectil ¿No es a... Claro, claro, es una técnica milenaria que obviamente en algunos países la han seguido todo el resto de sus vidas Y nosotros nuevamente estamos incorporando esta técnica acá en Chile Ya, claro, entonces esta tela a fondo depende de la especie de la oveja de la cual se sacó el vellón Exacto, exacto No hay idea Así van a ser los resultados, dependiendo del tipo de vellón que uno está utilizando Vamos a tener los resultados en cuanto a lo fino, ¿no? de la terminación, ¿sí? O también tiene que ver los punidos que también son bien atractivos Ya, y acá, o sea, ¿qué tipo de trabajo realiza aparte de, por ejemplo, textil, ropa? Sí, también temas para el hogar, que se pueden hacer las pieceras, que también trabajo, tengo pieceras, tengo cuadros, esculturas ¿Ya? Para la meditación, para la relajación, entonces va en incrustación en el vestuario también, para túnicas de relajación o vestidos Perfecto, ¿qué le recomendarías tú a la gente que quiere partir, por ejemplo, en este oficio? Principalmente este oficio requiere el gusto, que a uno le guste esta técnica, porque es un poco cansadora, ¿ya? Pero no deja de ser hermosa al momento que uno lo aprende, ¿eh? Y luego tiene mucha variedad para hacer cosas, o sea, tiene una infinidad de diseños que se pueden aplicar, técnicas que pueden incorporarse Que es infinito, o sea, nada está todo escrito sobre lo que es este textil Por lo tanto, invito a conocer, yo hago talleres acá en Valparaíso, ¿no? En la calle Serrano, estoy en la calle Serrano 591 Entonces, les invito a conocer esta técnica, hago talleres particulares Que puedan, igualmente, a la mujer incorporar una actividad nueva Y la puedan, puede empezar en un trabajo más adelante Puede tener un ingreso maravilloso Porque es, pues, cosas realmente de gusto Y luego empezar a buscar telas, también se ocupa mucho en temas de vintage Por lo tanto, hay mucho pañuelo hermoso Que pueden ir incorporando con técnicas de fieltro En eso soy bastante innovadora Y cada prenda le doy un toque diferente Así que, nada es repetitivo Ya, me parece genial todo este trabajo Invitar no solo a mujeres, también a hombres Bueno, sí, sería interesante Si, por supuesto A mí me encantaría que los varones Porque la verdad es que me han preguntado por productos para varones Como las gorras, las bufandas Pero me faltan manos Así que, es muy interesante poder Inclusive, hoy día me estaban preguntando hasta ponchos para hombres Que sean atractivos, que sean maravillosos en tema del diseño Y me falta, eso me falta Porque este es un trabajo que es manual Por lo tanto, no se pueden hacer por serie No puedo confeccionar cinco prendas en el día, no puedo A veces llego a dos, inclusive a una Si son abrigos, no se pueden, se confeccionan en dos días Si son murales, se confeccionan en una semana Entonces, va a depender también de la habilidad que tiene la persona Y la fuerza, porque esto se trabaja con ejercicio De amasado, de presión Entonces, y de tiempo Mientras que uno está trabajando con ese tiempo Aproximadamente, mínimo dos horas Para una cosa muy pequeña Como les decía, un par de días Ya, muchas gracias, Rudi Por compartiendo todo tu conocimiento Muchas gracias Y ahí vamos a dejar en el video mismo Todos los links Para que puedan visitar y ver todo el trabajo que ha realizado ella también Muchas gracias a ustedes Para que se despegue esta oportunidad de dar a conocer un trabajo maravilloso Hecho aquí en Valparaíso Con manos y diseño único Así que muchas gracias Con eso terminamos la entrevista No sé qué piensan ustedes Pero a mí me parece genial poder aprender nuevas técnicas y oficios cada día Y aún me faltan muchos videos para continuar con Abrirvideos 1000 Así que les recuerdo que Si saben de algún otro lugar o taller al cual podría ir para continuar con esta serie Déjenmela en los comentarios Y antes de irme quiero decirles dos cosas La primera de ellas es que durante el mes voy a hacer un video de Preguntas y respuestas Así que si tenían algo que se estaban guardando Esta es su oportunidad Y la segunda es que les quiero recomendar el canal de Star 3 Un canal de tres chicas que hablan sobre astronomía y temas relacionados Y que además generan otro tipo de contenidos Como por ejemplo un calendario astronómico El cual pintan a mano y que encontré genial Eso es todo por ahora Y nos vemos en un próximo capítulo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!